¡Qué bueno! Hola, Kaby. Tiene que saltar, ¿no? Nada, un piso, ¿vale? Parece que se ha comido tres o cuatro huevos. Mira como sabía que era con... Despacito, despacito. ¿Ya? Tiene dos bolos en la boca, ¿eh? Por aquí. Parece un hache. Es un huevo. ¡Qué bueno! Esto está muy goto, ¿no? Sí. Tengo poco. Tengo poco. ¡Bum! Las notas del grupo, porque ve la foto, ve las furgonetas, que están preguntando, ¿tú a ver dónde andan? No los conozco de nadie. ¡Qué bueno! Es mi culito. ¿Está bueno? ¿Qué mete con esto? Mira, este se pone aquí. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Ya te la ha comido? ¿Ya te la ha comido? ¡Has usado! ¡Bien! ¡Gkurso! ¡Suscríbete! Gracias.